Cuando te pedí que tú me quisieras, cuando te pedía que tú me amaras Tú te hacías la sorda y altanera y no te importaba nada, nada Cuando te brindaba mi primavera con bellos jardines que florecían De muchas maneras pisoteabas el inmenso amor que te tenía Y ahora que yo por ahí ando buscando una Me haces llamadas y guasapeas a toda hora Y ahora que yo por ahí ando buscando una Me haces llamadas y guasapeas a toda hora